Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal, menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Y bueno, señoras y señores, recuerden que en el vídeo de ayer realicé un top 5, los 5 peores tertulianos del chiringuito, bajo mi punto de vista, que lo podéis ver en la descripción por si todavía no lo habéis visto. Y en el día de hoy toca nada más y nada menos que los 5 mejores tertulianos, según mi opinión. Antes de empezar, señoras y señores, darle un mensaje a todos aquellos señores, chavales, animales, que se creen con derecho a repartir carnets. O sea, estos que van del tipo, tú no eres madridista porque tal o porque cual, me dan un asco, pero vamos, me dan unas ganas de vomitar brutales y desproporcionadas. Porque aquí cada uno puede tener su puñetera opinión, y claro, como ayer resulta que de los 5 peores tertulianos, pues no puse a ninguno teóricamente culé, pues ya es que, claro, solo eliges a gente del Madrid y no pones a ninguno del Barça, eres antimadridista, ¿no? O más de uno soltó, o algún imbécil que otro, y yo hay que decirte, chaval, que eres tonto del culo. O sea, hay que decirte que eres tonto del culo porque tú qué coño sabes si no me conoces de nada, si soy madridista o no. O sea, me lo vas a decir tú que soy madridista o dejo de serlo, pedazo de mongolo, ¿eh? Me lo vas a decir tú solo porque los culés, pues mira, a mí los culés del chiringuito a día de hoy no hay ninguno que me moleste especialmente, sinceramente. Te lo digo tal cual, porque me causan bastante indiferencia, ¿no? Lo que me jode más son aquellos que van de madridistas y lo único que se dedican es a malmeter, ¿eh? Y a manipular y a intentar meter a sus amiguitos en el club, ¿eh? Eso es lo que más me jode a mí. Ahora, que un culé sea antimadridista y raje del Madrid, pues lo veo lo más normal del mundo y me la trae bien floja, sinceramente. Ahora, que vayas que eres de seguidor del Real Madrid y lo único que quieres es meter mierda y meter mano, pues... Eso es lo que me fastidia, ¿no? En fin, vamos a los cinco mejores tertulianos, ¿eh? Después de este mensaje a los que van de reparte carnes, que me dan bastante asco, ¿eh? Y vamos a empezar por la posición número cinco, señoras y señores, ¿eh? Repito, es mi opinión, ¿eh? Me dan igual los colores, a mí me puede parecer un mejor tertuliano o peor, si depende la gracia que me haga el personaje, ¿eh? Puede ser del Madrid, puede ser del Barça, ¿eh? Puede ser del Barça y hacerme gracia al personaje, porque dice tonterías o a lo mejor dice cosas que tienen sentido. ¿No? En esta vida. Posición número cinco. Álvaro Benito. Que si hiciéramos el top tertulianos con más credibilidad, pues seguramente se fuera el primero, ¿no? Porque podríamos hacer muchos tops, ¿no? Pero bueno, de momento, en los mejores tertulianos tenemos a Álvaro Benito, el número cinco. Porque, la verdad, es un tipo que le gusta hablar de fútbol, que habla bien de fútbol, que entiende de fútbol. Y que, bueno, pues las idioteces ni le van ni le vienen, ¿no? Y es un personaje, la verdad, un tertuliano, pues de lo más decente que hay en el programa, ¿no? Sinceramente, de los que se nota que entienden, ¿no? De la película. Y no muchos de ellos que van allí y no tienen ni puta idea de fútbol ni tienen ni puta idea de nada. Pero bueno, en la posición número cuatro tenemos a Don Juanma Rodríguez, ¿eh? Que para mí, a mi modo de ver, señoras y señores, es el verdadero representante del madridismo, ¿eh? Hablando en términos periodísticos, porque claro, luego los exjugadores pues también representan al Real Madrid, ¿no? Pero si hay un periodista en ese programa que representa al Real de Madrid en condiciones, es Juanma Rodríguez. La gente tiene idolatrado a Tomás Roncero, que es una auténtica porquería de personaje, ¿eh? Para mí, el tipo que representa al Real Madrid en condiciones es Juanma Rodríguez. Tal cual. Es un tipo gracioso, ¿eh? Que dice las cosas como las piensa, ¿eh? Y que realmente, pues defiende al Real Madrid bien defendido, ¿no? No como Tomás Roncero, que la verdad, el tío, sí, está muy bien algunos discursos que lanza. Pero la verdad, es un personaje siniestro y vomitivo, ¿no? En fin, pasamos al número 3, ¿no, señoras y señores? Donde está Jorge D'Alessandro, que es un personaje que a mí siempre me ha agradado. Porque es un tipo, la verdad, que... Que bueno, es cierto, ¿eh? Que te tienes que situar un poco. Da la sensación de que te tienes que situar un poco a unos 5, 10 metros de él. Porque si te pones muy cerca puede ser que te bañe a base de perdigonazos. Es la sensación que yo tengo, ¿eh? Porque habla tan fuerte y da la sensación que te baña entero a perdigones, ¿no? Con las babas. Pero la verdad, es un personaje que siempre me ha gustado. A pesar de que últimamente, yo creo que le han dado la línea editorial del programa. Le habrá dicho Pedrel, oye, que tú tienes que defender más al Barça. Tienes que ser más antimadrista. Y el tío ha tomado nota, ¿no? Porque últimamente se le nota más antimadrista que nunca, ¿eh? Y cada jugada polémica que hay contra... A favor del Real Madrid dice robo, ¿eh? Y si es a favor del Barça, pues no dice absolutamente nada, ¿no? O sea que ahora se le notan más los colores que nunca, que siempre se le han notado, ¿eh? Pero ahora ya es una cosa exagerada, ¿no? Pero aún así es un tipo, la verdad, que le pone mucha pasión, ¿eh? A mí me hace gracia, la verdad, porque siempre habla a grito pelao. Yo creo que, a pesar de que como entrenador no le han ido nada bien las cosas, yo creo que entiende de fútbol, ¿eh? Evidentemente, pues, parece que el Barça es lo más y el Madrid siempre es lo peor, ¿no? Pero a mí me gusta cómo cuentan las cosas, ¿eh? Cómo se expresa, me hace gracia, sinceramente, ¿eh? Sea madrista o sea antimadrista, me hace gracia, ¿qué quieres que te diga? Y algún tonto me dirá, pues tú eres antimadrista también porque te gusta de Alessandro, pues cómeme los cojones por debajo del culo, ¿eh? Y serás un hombre más feliz en esta vida, ¿eh? Vamos a la posición número 2 donde está Cristóbal Soria, ¿eh? La verdad que alguno pensará que estoy dando razones de sobra para decir que soy antimadrista, ¿no? Pero Cristóbal Soria, que sí, que es un personaje, un actor, ¿eh? Porque para mí es un actor que hace fenomenal su papel, ¿eh? O sea, el tipo, yo creo que en verdad, ¿eh? En realidad, ni le va ni le viene el Madrid, ni le va ni le viene el Barça, como dice él, es del Sevilla, pero el tío sabe que para triunfar en televisión, pues tiene que hatear al máximo al Real Madrid, ¿eh? Y si puede, pues, alabar al Barça todo lo que pueda, ¿no? Todo para joder a los madridistas. Es cierto que hay muchos madridistas que se toman muy a pecho de todo lo que dice, pero claro, yo como lo veo desde la visión de que es un actor, ¿eh? De que es un gran farsante, que hace su papel, pues es un tío que me hace gracia, la verdad. Porque el tío tiene su gracia. Aparte que, pues se puede decir que es un talismán para el Real Madrid. Porque la verdad, desde que está él en el programa, el Real Madrid va que despunta, ¿no? Y cada vez que habla sube el pan porque, por ejemplo, se rió de Casemiro, y Casemiro es un jugador top importantísimo del Real Madrid. Se rió de Zinedine Zidane, ¿y qué podemos decir de Zinedine Zidane, no? Lo que está haciendo con el Real Madrid. Y a veces, pues hay que decir que, pues, habla las cosas más seriamente. Cuando él se dedica a hablar seriamente de fútbol, pues a veces dice cosas con más sentido de lo que dicen esos periodistas que van de madridistas, pero que de madridistas no son nada, ¿no? Porque son muchos unos chupaculos incapaz de criticar ni ver algo malo en el equipo cuando hay muchas veces donde sí que hay cosas malas y hay que decirlas para intentar corregir y que el equipo vaya mejor, ¿no? Pues este tío, hay que decir que a mí me hace gracia, ¿eh? Será antimalista o lo que sea, pero a mí me hace gracia, la verdad. Me río, ¿eh? Y la verdad, es talismán para el Real Madrid. Y ojalá siga mucho tiempo en el programa, ¿eh? Porque eso significará que al Real Madrid le va a ir fenomenal, ¿eh? Y en la posición número uno, señoras y señores, para mí el mejor tertuliano de todos, a pesar de que, pues, se tiran largas temporadas sin ir al programa, pues es el Loco Gatti, ¿eh? Que le llaman el Loco, ¿eh? Pero realmente es el más cuerdo de todos y es el que me da la sensación que es el que más sabe de fútbol, ¿no? Porque cada vez que habla, el 99% estoy de acuerdo con todo lo que dice y se nota que ha sido futbolista, que lo ha vivido, ¿eh? Y sabe perfectamente la película del fútbol, ¿no? No como otros periodistas que van de que saben y realmente, pues, no tienen ni puta idea de nada y normalmente, pues, quedan retratados por el señor Loco Gatti que encima, tío, hace gracia, ¿eh? Y que aparte cuando se le va la olla, pues, también te riesgue una barbaridad, ¿no? Pero bueno, para mí el mejor, sin duda, el Loco Gatti. Señoras y señores, tenéis los comentarios para decir vuestros tertulianos favoritos de Chiringuito, ¿eh? Está claro que para algunos se lo toman muy a pecho esto del madridismo, de los que son culés, ¿eh? Para mí, la verdad, un personaje como King Domenech, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, ¿King Domenech? ¿Por qué no lo dices? Pues mira, King Domenech me parecía un personaje bastante odioso hace unos años, pero yo creo que últimamente, pues, se ha calmado bastante, ¿no? Sí, sí, porque ahora el tío se ha casado, tiene familia, tiene hijos y se ha calmado más, ¿eh? Y ahora no va con el micrófono por la calle tocando los cojones. Yo lo veo un tío más calmado y la verdad, pues, es un personaje que ni me va ni me viene, ¿no? Carmen Bacerola, más de lo mismo, es un personaje que no me hace ningún tipo de daño. O sea, que todo lo que dice, me entra por una oreja y me sale por otra. O sea, es que no me produce ningún daño, la verdad, porque no dice nada que me pueda hacer daño, sinceramente. El J. Jordi este, que también da bastante asco, pues, es un personaje que, sinceramente, ni me viene porque lo veo como un enchufado, que lo ha enchufado no sé quién, ¿eh? Porque encima va de representante y no representante de nada, ¿eh? Yo creo que ni en su casa manda, ¿eh? Porque seguro que manda a la mujer. Y realmente, pues, es un personaje que salió de la nada que es que ni me interesa, ¿no? Porque el tío lo único que ha salido ahí es a contar Torolas y nada más, la verdad. No me da para odiarle porque es un personaje insulso, ¿no? Que no aporta nada. Igual que Kim, que ha perdido mucho con los años. Y Carmen Barceló, que la verdad, pues, también muy flojita, la verdad. El Barça necesita, pues, si quiere mal meter, ¿eh? Personajes como Cristóbal Soria, ¿eh? O otros más fuertes, la verdad. Porque, la verdad, lo que tienen ahora, pues, no da mucha chicha, ¿no? Al menos a mí no me da para cogerles tirria, ¿eh? Como algunos personajes, como los que nombré ayer, que sí que me dan tirria, ¿eh? Porque parecen... Son periodistas manejados, ¿eh? Y babosos, ¿eh? Que son lo puto peor, ¿no? Cuando eres un puto baboso y asqueroso de mierda, eres lo puto peor en esta vida, la verdad. En fin, podéis decir lo que os salga de los cojones en los comentarios. Recordad si os gusta el vídeo y queréis algún ranking más, porque tengo alguno más preparado, la verdad, ¿eh? Pero, claro, si os interesan, si no, pues, ya sabéis, los likes, los dislikes están ahí. Un saludo para todos.